Hola amigos, para AirBol, yo soy el Dr. Luis Bolaños. Antes, cuando una familia tenía un golpe de suerte, económicamente hablando, le pagaban a un individuo para que los educara, para que les enseñara a hablar, a vestirse, a comportarse, a caminar, a comer, a muchísimas cuestiones para que fueran aceptados en sociedad. Oye, y eso es lo que se llamaba ser de clase alta. Ser de clase alta, culturalmente hablando, socialmente hablando, no tiene nada que ver con el dinero, no tiene nada que ver con eso, se refiere a la educación, se refiere a los modales, es tan simple como eso. Sin embargo, hoy en día, hay gente que ni tiene recursos económicos, o sí tiene recursos económicos, pero no tiene nada de educación, nada de cultura, nada de normas de urbanidad, modales. Es algo muy importante que se está perdiendo, pero hay que recuperarlo. Creo que eso es importante. Fíjense, antes, vean películas de los años 40, 50, de Pedro Infante, de toda esta cuestión, tan maravillosas las películas, nada que ver con las películas de ahora, lo siento, son de pacotilla las de ahora. No todas, pero sí muchas, ¿eh? Pero vean esas películas de antes, y van a ver que alguien hace dinero, y que es una, que qué bueno, yo no me opongo a eso, qué bueno que hacen dinero, qué maravilla. Pero entonces, edúquense, edúquense, porque tienen que representar a nuestro país de la mejor forma. Son un pilar de la sociedad, aprendan a caminar, a hablar, a vestirse, a comer. Hay gente que, de dinero y sin dinero, ¿eh?, hablan de una forma que, 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 pues es hasta espeluznante, escalofriante, terrible. Soé es vulgar, lo siento, es la realidad, es la realidad. ¿Sí? ¿Como quién preferiría que su hijo hable? ¿Como Pedro Infante? Un gran, maravilloso ejemplo. ¿O le gustaría que hable como un mamarracho de los de ahora? Piensa eso muy bien, piensa eso muy bien. También eso me lleva a hacer un comentario, en el sentido de que, miren, hay una fotografía que aquí voy a ponerles, para que vean cómo, cómo era un caballero de antes, y hoy cómo es un proyecto de individuo, ni siquiera es un hombre, ¿no? Es un proyecto apenas. Fíjense cómo se vestía un hombre en el año 1917. Aquí está una fotografía, la pueden ver. El que está ahí, de traje, un hombre maravilloso, es el señor Cary Grant, un actor. Su nombre correcto era, en realidad, Archibald, Archibald Leach. Era británico, nació en Surrey, en Inglaterra. Y el otro, pues es, ay, ya sé, ya sé, ya sé, perdón, la pantalla esa. Y el otro, pues es, yo no sé ni quién es. Yo me pregunto, ¿como quién les gustaría que fuera su papá? ¿Como Cary Grant, el que les dije? De traje, de etiqueta, un hombre educado, sofisticado, con clase. ¿Les gustaría que fuera como él, su papá? O como el otro que, no sé a uno si es, pues no sé a uno ni qué es, es hombre o es, quién sabe. ¿Como quién les gustaría que fuera su esposo? ¿Como Cary Grant? O como el otro que, quién sabe qué es, como quien les gustaría que fuera su hijo. ¿Como Cary Grant? O el otro que, quién sabe. Bueno, nomás tómenos en cuenta. Ya se nos acaba el tiempo para este video. Si quieren atenderse aquí, queridos amigos, vengan al consultorio. El domicilio está aquí apuntado y el teléfono está aquí apuntado. Hasta la próxima, Dios mediante, sean felices. ¡Chus!